Saludo a quienes enlazan en este momento en esta breve transmisión en vivo. Bueno, es para invitar a quienes están siguiendo esta señal de Facebook Live a nuestro portal de Aristegui Noticias porque vamos a enlazarnos de nuevo con una transmisión en vivo. Es un día muy importante porque estamos por escuchar directamente a Donald Trump hablar de las dos acciones ejecutivas que ya ha firmado, dos órdenes ejecutivas que ha firmado ya el día de hoy y esperamos ahora una presencia suya. Se habla incluso de un encuentro con otras personas para hablar de lo que es la seguridad nacional de los Unidos y el tema del muro se convierte en el tema prioritario en este momento de atención para México, el tema de las deportaciones, el tema también del retiro de fondos federales que piensa ser Donald Trump, ciudades que se han convertido en santuarios de migrantes. Esto va a ser muy, muy polémico, esto va a ser muy fuerte en los Estados Unidos lo que está planteando Donald Trump acerca de cómo se va a hacer de los recursos federales para financiar la construcción del muro que ha dicho se hará y se hará. Los recursos federales que tomará de esta circunstancia en otras ciudades desde luego va a tener reacciones evidentes de estas ciudades que podrían verse afectadas por un redireccionamiento de recursos federales para la construcción del muro que pagará México en su totalidad. Es para México un momento sumamente delicado con la presencia de Luis Videgaray y de Ildefonso Guajardo, el canciller y el secretario de Economía ya en territorio estadounidense es que nos zorraja el señor Donald Trump una decisión de esta naturaleza con alcances que tendremos que ir analizando, pero colocan a México en una situación muy difícil de confrontación inevitable para efectos prácticos con el gobierno que empieza de los Estados Unidos. Este mensaje es para invitarlos a nuestro portal de Aristegui Noticias donde albergamos la transmisión en vivo de nuestro noticiero que vamos a reanudar en este momento de la tarde. Estamos ya hablando de la una de la tarde con veintiún minutos. Estamos a la espera, como prácticamente todos los medios de comunicación internacionales de que Donald Trump salga y diga algo, diga lo que tenga que decir sobre el muro, sobre los migrantes, sobre la ciudad de Santuario, sobre los recursos federales para el muro y sobre otras cuestiones relevantes en materia de seguridad nacional para los Estados Unidos. Así que lo invito ya en unos minutitos, en nada prácticamente, a esta transmisión que reanudamos en vivo desde este espacio de noticias. Así que es un día histórico, es un día para no perderse, es un día donde los mexicanos tenemos que tomar conciencia del alcance que tiene la postura en relación al tema geográfico que nos une, que es la frontera, atravesado por un muro, construido con recursos federales que pretende que México pague de una u otra manera. Muy complicado el momento para México, si le sumamos lo que también está en camino que es la renegociación de un tratado de libre comercio con América del Norte. Muy complejo el panorama, difícil lo que pueda venir en términos de pronósticos, pero desde luego hay que ir presentando nuestros escenarios para ir calculando las acciones que un país como México tiene que tomar frente a un fenómeno que ha tomado la presidencia de los Estados Unidos llamado Donald Trump. Estamos en la transmisión en vivo, en un instante lo invitamos.